Estamos con el arquitecto Carlos Orozco Santillán, rector del Centro Universitario Costa Sur, platicando de estas debilidades que tiene la sociabilización del evento panamericano. Los invito a que nos llamen al 36361444, 3654, 3444. ¿Usted es panamericano? Pues vamos a saberlo. Llámenos. A ver, arquitecto. Hay muchas cuestiones que no están considerando los organizadores. ¿Estamos en tiempo igual que en Río de Janeiro? Bueno, te puedo responder como exdeportista, como expromotor y como arquitecto. Pero también como urbanista. Y te puedo decir como arquitecto que definitivamente no. Primero porque la movilidad integral de Río de Janeiro es muy diferente a la de Guadalajara y este pendiente que tiene la ciudad como tal no se ha atacado en los pasados 40 años. En principio porque Río de Janeiro es una ciudad lineal, con una de las avenidas más anchas y largas del mundo, diseñada por uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno, que es Oscar Niemeyer, autor también de Brasilia y que ha influido mucho en ciudades como Curitiba. Guadalajara está muy lejos de ser ello. El carril confinado, que es una de las, digamos, casi cláusulas urbanas que establece la sede Panamericana en Guadalajara, será muy difícil. Primero por su retícula, porque es una ciudad reticular en su primer cuadro. Segundo porque los estadios se construyeron de manera innecesaria, lejos de una ruta integral. Tú sabes que el parque metropolitano, por ejemplo, donde está el centro acuático, es una distancia que va a ser verdaderamente caótica para poder llegar desde Periférico y Vallarta principalmente. La ciudad es caótica en este momento, en los Panamericanos. Será muy difícil que como lo han, y voy a utilizar una palabra que se puede aplicar, que lo han cacareado. Los mejores Juegos Panamericanos que están promoviendo frente a la opinión pública, me parece que en este momento están muy lejos de ser. A ver, arquitecto, también veo un retraso apabullante en las obras de todos los diferentes, de las diferentes sedes. Bueno, primero porque se cometieron errores de carácter técnico que me parecen lamentables, porque un verdadero profesional de la arquitectura, y te lo digo porque el libro más famoso en México de la arquitectura deportiva es el Plazola, les hubiera permitido saber que no se puede construir un velódromo con ese tipo de apoyos. Hubo tiempo suficiente y sin embargo costó al erario, porque al final de todo es dinero de nosotros, de los calicienses. Uno lee en el periódico que en lugar de costar 20 millones, digamos, va a costar el doble, 40, pero es dinero de nosotros, de los calicienses. Y hay un déficit impactante. Es impresionante la manera en que se han carecido las construcciones de los panamericanos, por una sencilla razón en mi opinión, porque no tuvieron ningún interés de aprovechar las instalaciones, que son extraordinarias en Guadalajara, no solamente en las universidades, sino además públicas. Te pongo un ejemplo. Nada le pide la alberca del Atlas, por ejemplo, Chapalita, que es techada, que tiene medidas olímpicas, para haberle hecho una adaptación con un aforo probablemente de 2 mil o 3 mil personas. Y promueves también a la iniciativa privada. Y tienes también la alberca de la Universidad de Guadalajara, la alberca olímpica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, cualquiera de las albercas olímpicas que existen en Guadalajara, por ejemplo, por citar un solo ejemplo. Pero así no iba a ser negocio para los organizadores. Por supuesto. Además, no hay manera de especular. Recordemos que cuando se construye una instalación con recursos públicos, se impacta en todo el entorno urbano. Entonces, si tú construyes en el Bajío, que es un área supuestamente protegida, porque es un escurrimiento natural, es parte de la zona de amortiguamiento de la primavera, pues tú te puedes imaginar lo que subieron los terrenos de un fraccionamiento donde, por cierto, otra deportista por su nombre promueve, que es Lorena Ochoa. Entonces, resulta que al final de la inversión del gobierno, que es dinero de los jaliscienses, le va a hacer ganar a los especuladores y a quienes tienen la información privilegiada, muchísimos millones de pesos con lo que se va a invertir en infraestructura. O sea, eso no va a beneficiar a los jaliscienses, porque independientemente de que sacaron de Guadalajara como sede y lo llevaron a otros municipios, tampoco va a tener un beneficio para nosotros como ciudadanos. No, pero, por ejemplo, el gobernador sí, porque él es nativo de Lagos de Moreno, ¿no? Por lo tanto, entonces, su ciudad natal, y solo por decisión de él, tendrá la sede panamericana del béisbol, efectivamente una región que puede ser béisbolero, pero no hay una región que no sea en México fundamentalmente futbolista. Los mexicanos tenemos en el fútbol una de las culturas más arraigadas, igual que los argentinos. Ahora decía en su momento el doctor Carlos Andrade Garín que iba a ser la mayor construcción y obra que se iba a dejar para el estado de Jalisco en instalaciones deportivas. Bueno, sí, pero lo que no le dijo a los jaliscienses es que esas instalaciones por sí mismas no resuelven el problema del deporte o la activación física para la salud. Se requiere de una estructura humana, se requieren profesores de educación física, se requieren entrenadores, se requieren técnicos, se requieren operadores que la limpien, la mantengan, y se requiere no de una inversión, sino de un presupuesto que permita limpiarlas, cuidarlas y mantenerlas. Quiere decir que el señor Andrade Garín cree que al construir una alberca de manera automática la gente aprende a nadar. Se requiere una gran inversión por parte del estado, pero además permanente, lo que llamamos irreductible. ¿Habrá el impacto deportivo como se espera? De acuerdo a lo que usted ya vio en Río de Janeiro. No, porque si así fuera entonces, Estados Unidos sería campeón mundial de fútbol, soccer, porque tiene los mejores estadios. No, el impacto de una instalación se deriva de una estructura y de un sistema que no existe en México. El medallismo en México es uno de los problemas sistémicos, estructurales, que nos han obligado a no regresar a las medallas que tuvimos en 1968. ¿Se recuerda? Después de las nueve medallas de 1968, en esa Olimpiada, hemos ido no solamente decayendo, sino en términos generales, el deporte mexicano sólo se distingue a nivel infantil. Quiere decir que el esfuerzo de los padres de familia, que el esfuerzo efectivamente de los privados a través de los clubes, es lo que ha permitido que haya excepciones como el Chicharito, excepciones como lo fue Belén Damagaña. La propia Lorena. Es la familia, no es el estado. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir hablando sobre este importante tema. 36, 36, 14, 44, 36, 56, 34, 44. Estamos hablando de los panamericanos. ¿Usted es panamericano? ¿Está enterado de qué va a pasar? ¿Cuándo es la fecha? Hablemos ahorita y lo esperamos con su opinión.